La Lidio Ramón Pérez de Mayarí con su unidad número uno en línea. Esta unidad había salido del sistema por un salidero en la caldera, el cual ya fue solucionado y en el día de ayer se incorporó nuevamente al sistema y está entregando en estos momentos 260 MW que es su capacidad máxima de diseño. Otros bloques térmicos del sistema en estos instantes reportan averías. En el caso de la unidad uno de la termoeléctrica Ernesto Guevara de Santa Cruz y la unidad dos de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Enferto, en las próximas horas deben incorporarse al sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico en este momento está trabajando con bajos niveles de reserva, independientemente de que las máquinas se vayan incorporando, otras pueden salir por avería, algunas hay que sacarlas con mantenimiento y todavía se debe trabajar el sistema con bajos niveles de reserva, con lo cual existe la probabilidad de que puedan existir las prestaciones hacia el piso eléctrico. La unión eléctrica, según autoridades, implementa un programa para resolver las limitaciones tecnológicas en bloques térmicos. Especialistas explicaron a nuestro equipo que está planificada y en desarrollo esa estrategia, igualmente para recuperar capacidades, es decir, potencia, en los emplazamientos de generación distribuida. Las unidades termoeléctricas hay que sacarlas en función también de la disponibilidad que esté en el resto de las unidades del sistema. Hoy tenemos un número importante de las unidades térmicas del sistema que están limitadas en potencia. Por lo tanto, en la medida que vayamos incorporando potencia al sistema, ya sea la unidad número uno de Festo, la unidad seis de Mariel cuando entra el sistema, se podrán ir recuperando unidades, o sea, potencia en unidades que hoy se encuentran limitadas para ir de alguna manera incrementando la potencia disponible en el sistema e ir minimizando las afectaciones al servicio. Por eso es un proceso que va a ser paulatino en función del financiamiento que podamos tener para poder enfrentar los mantenimientos y también, por supuesto, la disponibilidad que tenga el sistema para minimizar las afectaciones al servicio eléctrico. Expertos aseguran que para garantizar estabilidad en el sistema sin afectaciones en el servicio, se requieren de unos 500 megawatts de reserva de manera permanente. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.